Música Música En Centroamérica, dado su situación tanto política como económicamente, ya para muchos Por 11 millones de documentos, si ellos vienen a provocarnos, que nos provoquen, pero no vamos a caer en sus fregas Sí, sí, la chingo, pero acá la mente y refresquen se las 100 veces, pero no les hagan caso, ¿eh? Por favor, no les vayan a hacer caso a los provocadores, venimos a pelear por 11 millones de documentados Recuerden que lo que ellos quieren es eso, para decirle a los americanos, ya ven, son bien peyoneros No caigamos en esas cosas, señores, no caigamos Estamos a punto de iniciar la marcha Por favor, no, solo nos vamos a mover media cuadra, porque la gente ya no cabe Por favor, vamos a mover media cuadra La gente que está en las banquetas, por favor Por favor, la gente que está en las banquetas, que se mantenga ahí, se entere que le hagan No se va a hacer la banqueta, señora ¡Señora, la amo! Don Chito, Don Chito, estoy viendo algo aquí Un señor en cine de ruedas, Don Chito, que lo vino a ver a participar en la marcha Bienvenido, gracias por estar aquí Gracias por apoyar a los señores de documentados Solo nos vamos a mover media cuadra, por favor Para que tengan la oportunidad de integrarse en la marcha Todos los que no se han metido Los que están en las banquetas, manténganse en la banqueta, por favor Se rindieron a la marcha